¿Cuál es su fantasía sexual? Ay, hacerlo como un policía, sea del FBI, de los padres, de todo porno. ¿La colega tuya del género más linda? La materialista. Si la materialista, por ejemplo, se te pone de frente y te pide un besito, ¿tú le darías un besito? Pues yo la chuleo. ¿Qué te estoy diciendo? ¡Qué bonita! ¿Su peor experiencia en el acto sexual? Sí, estaba así, estaba flojo, estaba así. No hubo forma, mi amor, no llame nada. Yo le hice de todo, a tu un exorcismo. ¡Nada! Ay, Dios mío, siempre sale uno que da nombre. Me dejó el brazo arriba. Ay, Dios mío. El nombre, yo estoy nerviosa. Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Duran, hoy con Gailen Lamolleta. Yo dije por mi Instagram, que viene Gailen Lamolleta. Saco de preguntas. No, y los hombres vuelto locos. ¿Qué es lo que tú tienes que como que le gustan a los hombres? ¿Cuáles son los trucos? Dime los trucos. Dime los trucos. La presencia, primo, la presencia. No, tú sabes la personalidad, pues yo no sé que ellos me ven. En verdad que ustedes me ven. No te hagas, no te hagas. Bueno, el punto es, nosotros le vamos a hacer varias preguntas. Si tú no la quieres responder, te das tu patrón, que lo pediste tú misma. Yo le pregunté, ¿qué te gusta, bebé? Tequila patrón. Entonces ahí está tu tequila patrón, frisadita, del freezer. Tu limón y tu sal, como lo pediste. Pero, lo ideal es que respondas. Si no quieres responder, te vas a dar un swap aquí. No te... Está bien, está bien, está bien. Vamos a dar. Bueno, vamos a empezar suave. ¿Qué suave, primo? Vamos a empezar fuerte de una vez. ¿De una vez? Si no hay preguntas, empiezo fuerte. No, hay muchas preguntas, pero vamos a darle una introducción a la gente que no la conoce. ¿Cuántos años tienes? Suave, una y ya. Ok. Cumplí 22. ¿Cumpliste? Ah, pues una niña. Acaba de cumplir 22. Una bebé. Esa es la edad de la bebé. Ajá. Ok. Te pregunta Brian Núñez. Rápido. ¿A los cuántos años perdiste tu virginidad? No, iba a cumplir 17 por ahí. ¿A los 17? Ah, no, pero... El por ahí es que... El por ahí es que... El por ahí es que... ¿Pero por ahí más para abajo o por ahí más para arriba? Hubieron sus intentos anteriormente, pero en verdad definitivo fue a los 17 ya. Ah, ok, ok. ¿Qué pasó con los intentos? Que fracasaron. Estaba flojo el muchacho. Sí, el otro estaba flojo. No se quiso vestir de amarillo pollito contigo la vaina. Sí, estaba, tú sabes, asustado porque tú sabes que anteriormente cuando tú eras menor de edad, y también de que señorito en tu casa, el hombre que te hizo mujer a ti es el que tiene que cargar contigo. Hasta la tumba. Entonces ese es el miedo de él. Hasta algún día yo cogí la demanda y se dio, ya tú sabes. Y tú cogiste la demanda. Cogí la demanda porque mi hijo tú roncaste demasiado. Tuviera yo todavía con ese sacrificio ahí. ¿Qué mensaje tú le darías a esa persona que intentó mucho y no fue el primero? No, dependiendo, porque a veces el problema viene de uno o del otro, tú sabes. O la mujer por muy miedosa, o muy ñoña, o el hombre por muy lento. Esta vez, ¿cuál de los dos tú crees que fue el que cogió? Oye, que era palomo el tipo, que estaba lento. Por eso, entonces mandale su mensaje. No era palomo, era miedo, que tenía miedo porque le habían así un caso, una cosa así. Pero ya eso no existe ya, señores, ya ustedes... Oye, el que te hace eso te está haciendo un favor, porque de ahí tú vas al camino que es de la felicidad. A ver, María. A ver, María, esto era para mayores de 13 años, no de 18, pero está bien, vamos a darle así. Vamos a acabar con mayores de 25, dale para allá. Te arrancan de una vez, ¿con qué artistas famosos te has acostado? Con ninguno. ¿Todavía no? No. ¿Cuándo va...? Es que a mí no me gustan las personas del medio, realmente. No me gusta nada que tenga que ver con farándulas, con nada, nada del medio. Primera pregunta, para que beba ya, para que empecemos la fiesta. Sí, porque lo que yo quiero es que beba y lo responde. Va, bebe ahora. ¿Tú estás viendo? ¿Ya lo quieres responder todo? A ti no te gusta ningún famoso del medio, pero tú sí has atraído a diferentes famosos. Entonces, ¿qué famoso te ha tirado así? ¿Que te ha tirado por Instagram o que te ha tirado con esa mala gana? Hágale. Ay, no, ay, me va a dar el show porque yo no sé. Salud, patroncito. No te hagas. Tú sabías que yo no iba a responder eso. Eso es trampa, no, hombre. ¿Por qué tú sabes que eso es algo privado? No, hombre, pero ahí bajito. Ahora, se pusieron un par de tigres en para ahí con la pregunta. De los tigres del medio, viendo la entrevista, se pusieron en para ahí. Sí. No te asustes tú. ¿Con qué letras que empiezas? Aquí haciéndome la loca. Salud. Dile que le tocas y no me va a responder. Señores, tutorial con Gail en la mulleta de cómo hacer un buen shot. Primero limoncito. Tú no vas a usar la hipa. Limoncito pentonada. Viene el shot. No era tan chiquito. Me prendió esta vaina. Ahora yo voy a responder, señores. Tenlo para allá. Carlos. ¿Tienes pareja? Actualmente no. ¿Para cuándo el hijo? A los veinticinco. Tú no tienes cronometrado. Esa vaina es a los veinticinco. Ahora, a los veinticinco todavía hay gente que se lo encuentra temprano. ¿Tú no te lo encuentras temprano? Ah, pues ustedes quieren tener sus hijos cuándo, antes de la menopausia. Bueno, yo tengo veintinueve y todavía no... No tienen. No hay planes. Y no hay planes tampoco. Está fuerte el asunto. Sí. Mujeres, la mujer de Carlos, que sepa que está a tiempo todavía de buscarse. Esa muchacha tranquila que le han dado demasiado sonido en estos días, la pobre. La pobre le han dado. Atención a Binadel. Sí, diga, ¿qué le ha dado Binadel ahora? Qué vaina. Oye, me te pregunta Jeremías 26. ¿Qué tanto crees que ha cambiado tu vida luego de ser figura pública? Bastante. ¿Por qué? Claro, porque tú sabes que cuando tú no eres figura pública, tú puedes pasar todo lo que tú haces y tú pasas desapercibido ante los ojos del público. Inmediatamente ya tú te conviertes en figura pública, ya las cosas varían. ¿Tú me entiendes? En un sitio te pueden hacer, ¿cómo te digo? Escándalo. ¡Ay, mira, fulano! En otro sitio puede que no te reconozcan. Pero siempre ya con la responsabilidad de que uno tiene que cuidar lo que hace, ya uno anda con libre albedrío de su vida realmente. Tú has cambiado el manejo de tu forma después de la fama porque, como tú dices, siempre las figuras lo están buscando, le están buscando el lado malo. ¿Qué es lo más asombroso que te ha pasado a ti después de la fama? Que tú digas, diablo, qué raro. Ah, no, me han pasado muchas cosas. No te sabía decirte que uno en específico dije, guau, porque tú sabes que en el camino de tu superación, cuando tú eres figura pública, todo lo nuevo que acontece para ti es algo que te va a dar emoción porque son cosas que tú no contabas que iban a pasar. Y más como pasaron conmigo, que pasaron súper rápido. Entonces, ya cada vez que yo adquiero algo, ya sea material, tú me entiendes, o musical, siempre me voy a emocionar porque siempre hay algo nuevo. Hablando de eso de que fue rápido, el que no la conoce, ella hace como un mes y pico te hiciste muy viral porque hiciste un OnlyFans. Entonces, a través de eso te pregunta Alvin, a la Clara, ¿qué cuánto gana en OnlyFans o un aproximado? No, yo me puedo buscar a la semana 200, 250, así. ¿Dólares? 250 mil pesos. ¿Y qué yo hago en esta vaina? No, Cibral, cierre esa vaina. ¿Cómo es una foto en calzoncillo? ¿Cómo me tengo que poner? Dime. Enséñame cómo es la vaina que me voy a hacer uno. Mañana. Mañana abro show Carlos Durán en OnlyFans. Ok, una pregunta rápido, si Carlos abro OnlyFans y yo abro OnlyFans, ¿cuál de los dos tú crees que consigas más suscriptores? Tú. Sí. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Usted es para soda? No. Coño, Carlos. Coño, Carlos. No, pero es que también fuera algo... Va a llamar la atención. Llamaría la atención. Ah, quiere ver. ¿Qué es el nombre ese? Llamaría la atención. Tarea fuerte. Escriban en los comentarios si ustedes lo quieren porque estamos en una vaina económica, primo de pandemia y vaina que yo fácilmente... No, espera, yo estoy impresionado todavía. Espera, ¿y cuál es el truco para uno llegar a 250 mil pesos a la semana por OnlyFans? Mira, oye, lo que pasa, tú sabes que los suscriptores, tú te suscribes una sola vez y eso es mensualmente, o sea, te descuentan automáticamente de tu tarjeta esa suscripción. O sea, que es un pago recurrente, que la gente no tiene que volver... Es un pago mensual por la suscripción, pero ya por dentro la página se cobra casi mente por todo, se cobra por los live. Si tú haces una transmisión en vivo, la gente tiene que pagar para ver el monto que tú le pongas al live para poder verlo, ellos tienen que pagar. Y le avisa a la gente, ¿quiere entrar a este live? Cuenta tanto. Exacto. ¿Cómo cuánto live al mes tú haces? No, al mes no, porque semanalmente tú tienes que estar dándole meneo a la página. Ok, activo. Porque tú sabes que son personas que ya son exclusivas ahí, no son personas de Instagram. No, que están pagando, que ya están... Si los mensajes se cobran también, si yo te envío un mensaje, tú sabes, se cobran 5, 10, 20 dólares. Por todo. O sea, es un negocio redondo. Pregunta importante. ¿Qué es lo que sube la molleta a su OnlyFans que vale la pena todo eso, Cuarto? Bueno, no te puedo decir que subo lo que ellos quisieran ver. No, Eddy, que morbosidad de desnuda y nada. Ajá, no puedo decirte eso porque si fuera así, ya me hubieran visto en todos los grupos de WhatsApp. Pero... Sí. Cien por ciento. Pero... Rápido, que se difunda eso. Ah, muchachos. Yo, yo, mira, si los tigres fueron inteligentes, no se suscriben y esperan, déjame esperar que solo mandan en el grupo ahorita a los muchachos. No, pero no digas eso, que son dos y medio semanal. Eso es mentira, para, no lo mandan en los grupos. No, no, es que la gente no son tan pendejos de pagar los cuartos y de que para ahí se lo llevan a otra gente, ya es el que dio su cuarto. Lo hacen porque hay personas que piensan como que también le están haciendo un daño, tú sabes, que difunden y todo eso. Pero estúpido, si tú pagaste ya lo tuyo, ¿para qué tú vas a mandarlo de gratis? Que paguen también porque eso sale de tu tarjeta, mi hijo. ¿Por qué que lo que te pasa? Normal. Es lo que tú tienes claro. Te dice Joseph RD, ¿de dónde viene el nombre La Molleta? Yo estaba en un colegio en La Romana, que eran toditos pop y blanquitos. ¿Tú eras de la romana? Yo era la única morenita en el curso. Entonces, como yo era la única morena, yo tengo un carácter fuerte. No soy ápera. Yo le ponía raya a todos. Siempre y varones. A los popisitos así como Carlos. Eso es como Carlos, ese era un guaramate mío. O sea, si hubiéramos todo el mismo colegio, yo te llevo empanadas. Y de todo, hacía la fila en la cafetería. Valle. Si no. Vete emburújate y sin emburújate y sin emburújate. Óyeme en el... Ella le decía, ¿qué es eso? No, ¿cuál es la matemática? Ajá. La tarea me la decía. ¿Y por qué estaba vacío? Si no, oye, pero era con amenaza, con presión. Y yo decía, si no me lo llenas ahí abajo, tú supiste, nos vamos a matar ahí abajo. Y hoy en día, después que eres famosa, ¿tú tienes contacto con esos popis que estaban en el colegio? Sí, tenemos un grupo que se llama El Bloque de la Maldad. Yo le puse porque yo... Qué lindo, chavo. Casi se me aguardan los ojos de la felicidad. Sí. Yo le puse El Bloque de la Maldad. Muy noble el nombre. MLB. Porque, te digo, yo era tremenda. Entonces, el profesor de matemáticas... Ya no. Ya, Dios me rescató. Yo sí. Entonces, el profesor de matemáticas me puso así. La única molleta del grupo esa, la deja atrás del fondo. Y ahí se quedaron diciéndome así en el colegio. La molleta. A que terminé. Pues agradecele ahí al profesor de matemáticas. Ricky, mi amor, me pasaste en 70, pero te... Pero te dio un nombre. Sí, un nombre. Pero me dio un nombre. Y le ayudó, primo, porque el que pasa en 70, eso porque lo pasaron. Él me pasó, él me pasó, claro. 70, 75, 80. Yo en matemáticas no soy buena, oye. No me gusta. Bueno, pero te dieron un nombre a través de los números. No, y con los números y ella calcula su vaina de OnlyFans, que son... Claro, lo importante es sumar, restar y dividir. Cuídate de eso, de fracciones. No, no, no. Es que eso hay. ¿Qué partes de tu cuerpo te has operado? Los senos me hice. ¿Y ya? Y la cintura, pero después nada, y qué culito ni nada. Nada. Entonces te pregunta Giancarlo, ¿deseas operarte alguna parte de tu cuerpo que no te hayas operado todavía? No, no, ya no. Porque tú sabes, ya todas las mujeres se ven que están saliendo todas del mismo molde. Y no me gusta verme como... No, si tú te fijas, todo lo que yo tengo se ve normal. Los senos se ven normal, que si yo no digo que son operadas. Un decreto, una cosita. Una cosita, son toquecitos. Detalles. Detalles. Es verdad, un punto que ella tiene, que ella está diciendo, que todas las mujeres, últimamente se operan como para lucir igual, como el molde de... Toda del mismo molde. Igual que una Barbie. Todita es pa, pa, pa. Antes era 90, 60, 90. Ahora es como 120, 60, 120, eh. 120, 60. Lo estás como aumentando. Arriba son 60, abajo son 120. Le piden en la cosa. Entonces, vamos con otra pregunta, que yo sé que tú quieres beber de nuevo. ¿Tú la vas a poner a beber hoy? Sí, sí, es para que se viento a nadie aquí. Ok, ok. Oye, oye... ¿Tú no andas manejando? No, no. Ah, no, eh. Marte es para el que puede. Ok. Para el que puede andar con su chofer. Imagina. Ok. Eh... Pasó un problema con el meloso, con la perversa. ¿En qué quedó eso? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Y qué tan cierto era de que lo de uno video que se filtraron, que con el meloso? Háblame de eso. Oh, bebe de eso. No, no. No, eso yo te lo puedo responder porque tú sabes que nosotros los artistas urbanos, antes de soltar los temas, ya nosotros nos basamos en lo que es las controversias para acaparar la tensión. ¿Eh? ¿Ustedes creen una expectativa con una controversia? Exacto. Entonces se corrió el rumor de que yo estaba en una cabaña con Yomel y que había un video mío. O sea, no se sabía del video, simplemente que yo estaba en una cabaña con él. Cuando nosotros estábamos rodando el video oficial del tema, ahí fue que nosotros hicimos el simulacro de que el video era en la cabaña. Ok. Ok. Entonces, se filtró el video y todo y la gente me estaban comiendo viva, tú sabes. Y el video está en YouTube pegado. Sí, nosotros pegamos en la cama, acotado, en amor. ¿Qué era el video? ¿Pero era el video musical o fue que hicieron una controversia solamente para eso? Eh, no. O sea, estaban haciendo el video oficial. Ahí en la cabaña. En la cabaña. Y aprovechamos. Y ahí aprovechamos y nos tiramos nosotros en la cama para hacer el video de la controversia. Pero si ustedes ven ese muchachota feliz en Punta Cana de vacaciones con su novia, señor. Pero pregunta. No hay problema entonces con la controversia. Sí, porque la gente estaba por creer y no lo creían. ¿Por qué no lo creían? Porque las personas saben los gustos míos y sabían que Yomel no era de mi gusto. ¿Cuáles son los gustos tú? Sí, ¿cuáles son los gustos de la collega? A mí me gustan los hombres de mi color. Moreno y alto. Está muy blanquito Yomel para ti. Sí, muy blanquito Yomel para ti. Muy lavado. Óyeme, cada vaina que va diciendo yo estoy más jodido. Oye, le gusta tu color, le gustan alto. Yo estoy jodido en dos. Y a los que eran como tú lo cogías. Epa, muchacha. Ah, pero el gato está decidido. Sí, la gata siempre tiene protagonismo en las entrevistas. Está rebotado. Una pregunta. ¿Te gusta fuerte también para ya terminar de fuñir? Ah, sí, porque es que yo soy muy hambre. Pero no tendría oportunidad un hombre así como Carlos, blanquito, chiquito. Mira. Me jodí. En el tema mío de la mujer, se pegó muy bien en España. Y estaban esos blanquitos en SDM. Rulay. Activo. ¿Qué te decían? Ven a pagarte el vuelo. Tú no tienes que venir para gira ni para presentación. Si tú tienes la visa, está todo bien. Y aquí te recibimos y aquí te pagamos eso y te pagamos pedales. Oye, pero los españoles son picantes. Los españoles son muy caballerosos. Pero es que no. Ay, no. Yo me hallo como que un abuso. ¿Él qué me hallo? Que tú vayas para allá y te lo veas blanquito. No, no, no. Eso es porque yo tengo mi mujer. Defiéndete, Carlos. Ya mi mujer sabe. No, no, no. Yo no me tengo que defender. Pero esos blanquitos, hay algunos. Yo no estoy diciendo que yo. Ok. Hay algunos que sorprenden. Déjame decirte. Vamos a ver. Tienes que probar, vamos. Son todos blancos aquí adentro. El racismo. Ya aclaraste lo del meloso y la perversa. ¿Al final la perversa sabía de esa controversia o ella lo malentendió por atrás? No, ella sabía. Ella estaba clara. Sí, ella sabía. Porque si tú te fijas, ella... No había pasado mucho que cuando se aclaró la controversia y ellos estaban andando normal. Entonces la gente siempre quiere como maximizar las cosas. Y la gente como tan vaya... Es más en pandemia que están aburridos. Sí, están aburridos. Ahora mismo tú dices que el arroz lo hacen de maíz. Y se llevan de eso. Y se llevan de eso. Ok. Ok. Vienen preguntas para que vea. No me veo con la otra. ¿Cómo estaba bebé? Ok. Nada más se da un yo. No, hombre. Tienes la boca como una ametralladora. Sí, sí, sí. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Está más fuerte de lo que creíamos. Tenían que darse dos de bienvenida. Ok, ok. Ok. Eh... Se dice por ahí, se rumorea, que... Gaila Lamolleta ha estado en amorío con un pelotero. Y tú lo confirmaste más o menos. Eh... Nombre y apellido y equipo. Los nervios, los nervios. Nombre, apellido y equipo y posición. Ah, bueno. Del pelotero. Ah, pero... Llénalo, llénalo. Posición del béisbol o qué? Sí, sí, de béisbol. Ah, no. Porque yo te dije que es de 13 años, no venga a decir que posición ahora. Ah, no, no. No, sí. No, esa posición. Posición de pelota. Sí. Ah. Posición en el campo de... No, llénalo si tú quieres. Yo no voy a responder eso. ¿Quién tú crees que es? Dáselo lleno. ¿Quién tú crees que es? A mí me bajaron unos fans por ahí. ¡Muchachos! ¡Se siente presión en el estudio! Dáselo lleno, Carlos, por favor. ¡Salud ahí! No, no, dáselo doble. ¡Que viva la pelota! ¡Que viva la pelota! ¡Dáselo doble! ¡Oh, hombre! ¿Por qué? ¡Dáselo doble! Son cuatro preguntas que me faltó ahí. Esos son los traguitos bienvenidos cuando uno llega a los sitios. Sí. Ya de poco no empieza la rumba. Es bueno, pero sí. Muy fuerte. Te tengo aquí algo que dijo sobre ti Christian Casablanca en Alofoque hablando de él. Sobre ti. Yo quiero que tú me des tu opinión sobre eso, ¿ok? Espérese, espérese. No lo pienses mucho. Pues no es que te voy a decir la verdad. Nadie. Nadie quiere más a la molleta que yo porque fui yo, en pocas palabras que la descubrí, la hice que ganaras un concurso. ¿Él te hizo ganar un concurso? ¿Cuál fue? Ya, pues yo en el concurso que hizo musicólogo de Tan de Naranja, ese fue mi... Y ahí fue tu empuje. Ok, ahí fue tu empuje. Pero oye lo que dice Christian Casablanca. La molleta, déjame decirte. Está bueno. Tiene un cuerpazo. Sí, pero vaya al grano. Y tiene el rostro bonito, pero no cien por ciento. Está maravillando. Está maravillando. Está maravillando. No, está ok. Dime fea, dime fea. No, no, no. Ella está ok, porque ella fea no. Ella está ok. Dime, dime. ¿Quién te parece a ti Christian Casablanca, que es lo que dice? Tiene un cuerpazo, pero tiene una carita ok. Ok. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, mira, realmente él tiene toda la razón porque... Perdón. Porque es difícil ver una mujer morena con unos rasgos físicos que se pueda ver bien. Pero las mujeres blancas, al ser de color... Su piel es blanca, tienen muchos beneficios porque cualquier maquillaje, cualquier cosita, ya tú la ves como que una mami chula. Ahora, si tú visualizas a esa mujer blanca con una piel oscura, son un cómeme, que hay que salirle corriendo. Pero ¿y qué opinas tú? Se camuflajean más fácil la blanca. Se camuflajean mejor. Se camuflajean mejor. Vamos a ver aquí. Sí, se camuflajean mejor. Del 1 al 10, para Christian Casablanca, ¿qué tan bonito o feo es? Él o qué? Él. Él, Christian. Sí. Un 8. Ah, pues te gusta. Un 8 está bien. Bueno, cada minuto no son hombres blancos, pero el maestro tiene un buen porte, tiene un buen tamaño. Un buen tamaño de altura. Ah, de altura. De altura no, porque yo no sé. Christian Casablanca es pelotero. No, no, no. Un buen tamaño. Su tamaño está bien. Y qué te digo, también un hombre muy educado, su léxico, excelente, es muy inteligente. Cuando no está hablando conmigo. Cuando está hablando conmigo. Estuvieron con Rosy ahí. Mira, ¿de qué equipo es pelota? ¿Qué es el muchacho, entonces? ¿Quién? Anda, Dios mío. No, pues está bien. No, pues está bien. No, pues está bien. No, pues está bien. No, eso sí tú quieres. Tú no vas a preguntar el equipo de pelota. Yo no voy a hablar de ese hombre aquí, Lesslie. Que suelte el promedio de bateo del año pasado. Tú ves a los tigres buscando la estadística. Sí, buscando la estadística en Cuba. No, no, no. Díganlo ya. Díganlo ya. ¿Lidón o MLB? No, primo. ¿Cómo que Lidón? Es de Grandes Ligas. Es de Grandes Ligas. Ya nada más tenemos mil dominicanos. Nada más hay mil. Es de la Grandes Ligas. Es dominicano. Porque dominicano, me imagino. Que le gustan sus vainas. Es de Grandes Ligas dominicanos. Ahí se está reduciendo la vaina. Se está reduciendo la vaina. Es verdad. Y sabemos que es moreno. Aunque yo no creo que haya muchos blanquitos. José Bautista no es. No es José Bautista. Exacto. No es un blanquito. Ok. Es morenito, sí. Otra cosa que dijo Cristian Casablan. Es morenito. Morenito. Vayan ahí, por favor. Vayan comentando. Ayúdennos con esta investigación que es importante para todos. Yo no me sale un Lucío a comentar el nombre. Pero yo te voy a acechar. Ok. Para todos los pueblos dominicanos. Está casi bloqueado, Lucío. Coméntenme debajo. ¿Quién ustedes entienden que es Grandes Ligas? Es moreno. ¿Y qué fue lo otro? Dijo otra vaina. Eh... No. Ah, dominicano. ¿Qué dominicano? Ok. Terminando con Cristian Casablanca. Esto fue lo último que dijo. La molleta no tiene ese costo. Y yo salgo con la molleta y de repente lo voy con la molleta. Para que estés bien. Es decir, para que estés bien. Dice Cristian Casablanca, yo saldría con la molleta. La molleta saldría con Cristian Casablanca. Pero tú no sabes en qué sentido él lo dijo. Puede ser que él diga yo saldría con la molleta. Podemos ir para que en Tokio. No. No, no. Él está hablando de bonito o feo. Él está hablando de bonito o feo. O sea, él saldría contigo, lo dijo ahí públicamente. Yo sé que él saldría conmigo. Ay, tío. Y ahora mi pregunta es, la molleta saldría con Cristian Casablanca. Ella está gozada. Ella es uno de los dos. O te le está gustando esta entrevista o está prendida. O le está gustando el trago. No, yo no estoy prendida. Esa pregunta me pudo interponida para él. Yo no puedo. ¿Te quieres beber un trago? ¿Te quieres beber un trago? Si te bebe un trago, entonces sabemos que no. Que no saldría con él. Saldría la molleta con Cristian Casablanca. No se puede escupir. Me voy a defender. Me voy a defender. No se puede escupir para arriba, señora. Yo no puedo. Y yo dije, ah, no, yo no saldría con Cristian. Y mañana aparece una foto de la molleta de que agarra de mano con Cristian Casablanca. Vamos a hacer una cosa. Te la voy a poner más fácil. Vamos a ayudarla, ¿verdad? Me ha caído bien la molleta. No, pero usted me está... Eso es racismo. Eso es por el color. No, no hay forma. Molleta, del 1 al 10. ¿Cuál es la probabilidad de que la molleta saldría con Casablanca? De año, loco. Te está pasando, Cristian. ¿Está más fácil? ¿Está más fácil que él sí o no? Sí, sí, está más fácil. ¿Te ayudé? Ay, Dios mío. ¿Del 1 al 10? Es que yo no sé decir. 1. Si dice de 6 para arriba, ya te encaminas. Vamos a ver. Ve diciéndome más o menos. Un 5, un 5. ¿Un 5? Ah, pues se podría. O sea, él tiene que dar su cotorra, pero se podría. Un 5 por, digamos que los otros 5 sería porque no me gustan blancos. Ok. Por el respeto que le tengo. ¿Tú no estarías con un hombre que tú respetas? ¿Tú quieres irrespetando? Así como, exactamente. ¿A ti te gusta irrespetar a tu macho? Sí. Ok. Y entonces, si yo te veo con ojos de amistad o lo que sea, cuenta y jura que no es una mujer más fresca que yo. Ok. Que no me voy a pasar de las rayas, pero tú tampoco te pases porque entonces tampoco yo soy de palo. Ok. Pero se respete. Ok, Molleta. ¿Quién tiene la rienda de una relación cuando está la Molleta involucrada? Supongamos que, por ejemplo, con nuestro amigo el pelotero, ya se armó la cosa, se dio la vuelta. Pelotero de grande liga moreno. Exacto. Dominicano. Exacto. ¿Quién tiene la rienda de la relación? ¿Quién es más fogoso? ¿Quién inicia la cosa? ¿Quién toma decisiones? ¿Tú aquí? ¿Yo acá? Yo la inicio siempre la cosa. Siempre. Porque yo siempre estoy activa. Ok. Eh... No me gusta que me molesten. Yo no soy de las mujeres que empalagan. Ok. No me gusta la llamadera. Que te están tosigando. Ajá. Si yo estoy aquí y te digo voy por una entrevista, no me llames. Espera que yo te llame porque yo estoy trabajando. ¿No me entiendes? Entonces fueron varios factores los que hicieron que la relación no durara lo que uno pensaba. Pero el hombre que se vaya a meter en una relación contigo tiene que saber que tú tienes una vida de artista y todo eso que tú vas a seguir manteniendo. Por ejemplo, si viene un tipo que te asfixia, el tipo tiene su cuarto, el tipo está bien y te dice, cierra me la OnlyFan. Eh... Me tiene que cerrar la OnlyFan. No, no, pues yo lo cierro porque si él tiene su cuarto y me dice, cierra me la OnlyFan. Y yo, mi amor, yo te lo cierro pero tú sabes que esa jugota tiene que ponerla tú. ¿Los dos cincuenta? Claro. ¡Ay! Claro que sí, porque si tú sabes que tú le estás... Es como tú decirle a un tipo que tengo un puesto de China para tú vender jugo. Quita el puesto de China y adelante porque yo voy a vender jugo. El chino no te va a decir, yo lo voy a quitar pero tú me vas a comprar toda la china para hacer los jugos. Entonces tú no puedes querer, bájame a mí, pues entonces dime, déjame en el aire. Exacto. Ok. Te dice Joylyn Nayesca. ¿Quién es tu crush? ¿Quién es la persona que tú dices tu amor platónico en español? Ay, yo tengo tantos amores platónicos. ¡Suéltalo! Claro. ¿Suéltalo? ¿Cuáles son? Mira, a mí me encanta mucho Fernando Tatis. Fern... Es pelotero y es medio morenito. ¡Fernando Tatis! ¡Junior! ¡Junior! El hijo. Pero, pero, ajá, el Fernando Tatis Jr., sí. ¡Atención, Fernando Tatis Jr. El niño, el niño es como así, él se ve como tan tierno, como tan chiquito. Sí, él se ve, se ve bien. Yo no abuso, a mí no me dan los hombres menores que yo. ¿Chiquito? ¿Y cuánto? Como 19 o 20 años que tiene muchacho. Ah, joven, pero no chiquito. A la hormiga atómica, ídolo de República Dominicana, Luis Polonia. Luis Polonia. ¿Tú leerías su coro? Una chacha. ¿Quién es? Luis Polonia. No, Luis Polonia, el que jugaba en las Águilas, que el tipo es un poquito, es como una pulgada menos que yo. Es chiquito. Es como el tamaño de Chimbala. No. No, tanto así. Es más grande que Chimbala. Es como un Chimbala que Chimbala. No, porque yo visualizo en otro tipo de asunto ese tamaño, entonces no me conviene. A la muñeta, me estoy fijando que le gustan los tigres. Tigres, ¿no? Que la puedan agarrar. Por ejemplo, por ejemplo, Chimbala se acaba de comprar un McLaren. ¿Tú no andarías con Chimbala ni con ese McLaren? No, puede ser un Bugatti. No. O sea, si algo no hay forma de que te veas. No, Fernando Tatis, Darell. Ay, Darell me vuelve loca a mí ese hombre. Ajá. Ay, me dio calor. Y oye, estoy bebiendo tequila y eso no me bichona. Eso sí me dio calor. Darell es un tipo loco que... El alto, así, moreno. Y si te sueltas vale esa frase del wow, wow, wow. Oh, sí. Y tú crees que él tengo aquí al lado. La verdadera vuelta, baby. Eso, eso. Dice Nis Mariano, su fantasía sexual. Ay, hacerlo como un policía, sea del FBI, de los suados, de los topos. ¿Tú sabes qué es lo grande? ¿De los monos o no? De los monos. De los monos. Yo no le he mandado ninguna pregunta. Ella no sabe de antes. O sea, ella no lo piensa. Y eso no está cortado. Tú vas a decirle, papá, ¿no fue cortado? No fue cortado, papá. Un policía. Un policía. Fue como ropa, en verdad. Soy testigo. Así, pero no se puede quitar el uniforme ni la capucha. Y tiene que ser alto, así, un culito bien. Tú estás viendo mucho, mucho página de internet, mucha vaina. Sí, estás muy fuerte a los contenidos. Tú con el OnlyFans investigaste el mercado, fue la vaina. No, porque tú sabes que uno se educa. Ella se educó. Ella se educó. Me eduqué. Dice Ángel Sánchez Black, ¿por qué se metió a la plataforma OnlyFans? Además de lo obvio, ¿por qué? Pero de lo obvio, ¿y por qué tú me preguntas? Porque no tengo oficio en mi casa. Señores, tengo un buen internet. Mi amigo me lo recomendó. ¿Cuál internet? ¿Cuál es el internet que tiene hoy en mí? El más caro que el día año. 2500 pesos. Están robando. Porque a veces se van a enseñar, sí. Entonces me quito. ¿En las 50 a 100? Sí. Ok. Es súper rápido. Eso sí, tú le doy una fotita cargando. Ok. Entonces, el amigo mío me dijo, créate un OnlyFans. Oye, la primera en hacerlo, y de hacerlo público. Yo fui yo. Tú fuiste la primera, y ahora... Y me quisieron comer viva, y ahora yo voy a todas estas modelos fabulosas haciéndolo, escupiendo para arriba y abriendo la boca para... ¡Bum! ¿Por qué tú crees que hubo primero ese rechazo, y ahora lo están haciendo también? Ah, porque la cuarentena nos relaja, y le están dando su golpe duro, y ustedes quieren vivir su vida de rico en Instagram, y la gente sabe que ustedes no tienen ni uno. Y ahora dije, Guillau, dije que los fanáticos se lo están pidiendo. A mí no me lo pidió nadie, yo lo hice porque yo quise. Ustedes lo están haciendo porque necesitan los cheles. Cuando tú estás hablando de ustedes, ahí estás hablando de Alexandra MVP. De todo el mundazo. Tú el que ha creado OnlyFans es porque sabe que ahí está entrando mucho dinero y lo necesita. Y lo digo y lo retengo porque sabe de una cosa. Y que lo quieren poner ahora como que otra cosa, porque por ejemplo, lo último que dijo Alexandra fue que para tener OnlyFans, para tener OnlyFans hay niveles, que hay gente que sí o cuándo, que ella le va a enseñar su vida por ahí. ¿Tú entiendes que realmente la gente pagaría o va a estar pagando por eso en esa plataforma? Mira, te voy a explicar algo. La primera semana siempre es un boom porque todo el mundo va a entrar porque quiere ver el contenido que tú vas a ofrecer. Inmediatamente los hombres o las mujeres, lo que sea que se suscribieron el primer mes, vean que es lo mismo que está en la cuenta de Instagram. No van a volver a renovar la tarjeta porque no van a botar un dinero en algo que ellos no le causan gracia. ¿Comprendes? ¿Y que porque si se lo dan de gratia en Instagram tú vayas a pagar por eso en otra plataforma? Hay personas que yo conozco que han hecho más, 50 mil dólares, 44 mil dólares, pero como no son famosas, tú sabes, no se les siente el boom ni se les siente el escándalo. Entonces, bien, lo que yo digo es no es obligatoriamente hacer cosas explícitas para la página de OnlyFans, pero no cuenten con que los ingresos van a ser iguales. Por ejemplo, yo cobro eso, pero yo cobraba más. ¿Por qué? Porque las personas entraban pensando que yo tenía el contenido más picante. Ok. Pero bueno. ¿Qué tan picante está tu contenido ahora mismo en la actualidad? Siendo uno que subiste una foto normal y siendo diez, tú sabes, a todo, con un tigre acelerado ahí. No, 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 un cinco por ahí. ¿Un cinco? Sí. Ok. No haciendo nada de eso dije que un tigre, nada de eso, tú sabes. Pero... O sea, no vamos a ver el pelotero en OnlyFans próximamente. No, no, no. El pelotero quería que yo soltara eso. De hecho, yo le hice... Ah, pero hazle la metáfora del chinero. Sí, sí. Hazle la misma metáfora del chinero. Hazle la metáfora del chinero. Tú le explicas, oh, si tú quieres que yo suelte, cómprame toda la china. Cómprame toda la china. Cómprame toda la china. Y tú no vas a ver china por ningún lado. Pues sí. No vas a ver más china. No vas a ver más china, papi. La única china que tú vas a ver es la que yo te estoy vendiendo. Ok. Pero no se pudo dar porque te digo que las cosas se estaban tornando un poquito tóxicas y yo soy de la gente que tú me dices tres veces la misma cosa y yo te mando a que te desaparezca. O sea, que ya no estás con el pelotero. No, no, no. ¿Tú estás totalmente soltera ahora? Ah, gracias, señor. Ok. ¿Qué cualidad además de ser hermoso, moreno, alto, fuerte, debe de tener el hombre que busca a Gael en la mulleta? Mira, yo no puedo decirte nada monetariamente de que clase social ni nada de eso porque realmente a mí no me interesa. Puede ser un arrancado. Puede ser. Me da lo mismo que tú tengas Gipeta que cuando viene a ver me gusta el de la bicicleta. Ok. Pero no es que tampoco al hombre también se le tiene que ver el deseo. Tiene que hacer su parte. Por lo menos que tú le veas el intento, el interés de emprender, de trabajar, de generar. No que te has recortado de ti. No que te has recortado de mí. Tampoco lo busco con dinero para que me mantenga a mí porque, te repito, soy una persona de poca paciencia, no me gusta que me quieran controlar. Entonces, por eso es que las relaciones mías no duran un tiempo tan extendido porque yo estoy buscando una persona que sea igual que yo. No le pare a nada porque la felicidad es en una sola cosa. Entonces, la gente quiere maximizar. Ok. Dice aquí Ángel Castillo que por qué ella no ha grabado con las otras artistas aparte de Tokisha. Tú vienes con un tema con Tokisha ahora. ¿Cuándo sale ese? Sí, en... Al finales de mes. Ok, al finales del mes. Al finales del mes. Sí. ¿Cuándo entonces piensa y con quién pensarías colaborar más adelante? No, se está cuadrando algo por ahí con la demás. Mira, yo no tengo nada personal con ninguna. Simplemente que no se ha dado. ¿Es un tema full explícito estilo Tokisha? Sí. Ok, full, full. Full. Tú eres el rey de... Esa es la que viene más plebe y el carajo porque ella respiró hondo y que... Sí. Sí, respira profundo. Se puede subir a OnlyFans en vez de Spotify. De lo picante que está. Está picante. Ok. Eh... Viene pregunta para que beba. Recítame... No, no has querido beber, yo lo suelto. Recítame la mejor parte de la letra o date un trago. ¿A qué yo no puedo decir la parte de la letra porque el tema no ha salido? Es lo que te quiere arrumar. Manta Lluvia, por más que tú quieras... Es una pregunta válida. Es una pregunta válida. Tú eres moreno. Tú eres muy rey de aquí. Manta Lluvia. Manta Lluvia. Ah, pues suéltala o bebe. Es una pregunta válida. ¿Te lo sirvo? Claro, porque sí, dime. Bueno, pues se lo dice, ¿no? Señores, ya estamos creando la expectativa de esa canción porque ya está yo quiero oíla. Yo quiero saber qué es lo que dice. Mi mamá cada vez que ve algo con Toquicha me bloquea una semana. ¿Sí? Sí. ¿Qué te dice tu mamá de Toquicha? Explícame eso. Que ella está poseída porque mi mamá es cristiana. Ay, ay, ay. Anda pa... Pues entonces se van a dividir ahora al final de enero va a que sale esa canción. No quiere, no quiere nada. Nada. No me quiere cerca. ¿Tu mamá? De Toquicha. De Toquicha. No, pero... Es que estás fuerte, primo, la vaina, porque... Que tú digas en la iglesia. Mira, tu hija es la que canta junto con... Mira, tu hija. Aquí es... Yo subí un video con Toquicha de Halloween. Y son enchinchadores, son cristianos. Desde que llegan a la iglesia... Ella me dice, es decir, que los hermanos de la iglesia te siguen en Gailen. Y tú subiendo ese video con esa tifa de Halloween, que si yo qué. Y yo digo, bueno... ¿Qué ha pasado en el video de Halloween? Yo estaba disfrazada de policía, porque te digo que... Que eso es lo que ella... Ella tiene en mente, ella es policía. Eso es lo que a ella le gusta. Deja que sea de suyo, porque... Sí, no, primo. Es que estás fuerte, la vaina, yo. Desde ahí. ¡Fuap! A mí lo que me gusta es que ella no se mueve. Tú de policía. Yo estaba disfrazada de policía. Ella no se mueve. Ella es a los saboreitos. A eso se ve que en Romana se daban ahí, yo. Es que eso la mente mucho. Yo estaba disfrazada de policía. Ella estaba disfrazada como de payaso, de circo, una cosa así. Y estaban en la habitación de ella, frente al espejo. ¿Eh? Y ya tú sabes, ahí. ¡Picante! Eso fue en la casa de ella. Sí. ¿Cómo una tarde con toquillas en tranquilidad ahí, en su casa? No, porque ella no se pasa, en verdad. Ella es heavy. Ella es tranquila. Ella es bien. Una mochila muy sumisa. Fuera del personaje, ¿cómo es toquillas? Sumisa. Chilling. Chilling. No le gusta que le hablen ni siquiera de morbosidades. Ok. Es algo del Instagram, pero tú hablando con ella, vi que habla de morbocería y cosas y se ofende. Entonces me digo, tú eres como loca. Porque si tú transmites algo por redes sociales y después te lo dices, ay, esto, y tú te ofendes. ¿Le dijiste en algún momento alguna morbocería y ella se molestó? No, un amigo mío en una nota de voz me dijo, ay, mira a fulana esa, qué sé yo, quién es. Y cuando la puse, la cara le cambió. Entonces dime, porque no van a hablar de otra forma. No le gustó. Es que ese no es el rey de su... No, definitivamente no. Ok. Dice aquí. Luciani Vargas, ¿le gustan las mujeres o le gustaría alguna vez intentarlo? ¿Cómo fue quien preguntó? Luisani Vargas. Es una mujer... ¿Tú la conoces? Ella que pregunta por algo. Sí, está sospechosa esa. ¿Le gustan las mujeres o si le gustaría intentarlo? A mí me gustan las mujeres realmente. Tú sabes, si una mujer es bonita, yo puedo decir, es bonita, wow, qué bien se ve. Por ejemplo, la colega tuya del género más linda para ti, después de ti misma, o sea, no te puede involucrar en ese top. ¿La materialista? ¿La materialista? Si la materialista, por ejemplo, se te pone de frente y te pide un besito, ¿tú le darías un besito? Pues yo la chuleo. Yo te estoy diciendo qué bonita. Es linda. Ok. Entonces, yo no visité esta agua, no beberé porque el camino es largo y puede dar sed. Entonces, la rima es bacanísima. No, mira. Ya está lista la canción, para que metan eso en una esquina. Sí, sí. Es un pedazo al final. Lo voy a meter, lo voy a meter eso ya. Óyeme. Para otro tema, para otro tema que sea un chisme limpio, porque ese está como más limpio. Claro. Está más filosófico. Sí. Ok. Es un tema con lápiz. Cuando sale, es un tema con lápiz. Te dice Rubi El Abreu, ¿qué le deja más? ¿La música o el modelaje? O sea, la posadera y el OnlyFans. No, OnlyFans. O sea, tú cobrasle. Claro. Hay que le deje música a $2.50, porque ahí arriba. Pero y todo el lunes, abusador. Ay, mi madre. Las plataformas digitales te pagan mensual y a veces, si tú no generas lo suficiente, hasta en dos meses, para poder recaudar que cuadre todo bien. Pero OnlyFans, no. OnlyFans, tú sabes que lo que tú hiciste está ahí. Tú tienes $5.000 y ahí son $5.000 que tú vas a recibir el lunes. ¿No te quitan un porcentaje? Sí, te quitan un porciento. ¿Cuánto te quitan? O sea, si tú lo tienes a $25, te suben $20. Si tú lo tienes a $30, te suben $24 o $26, te cogen como $4. Un 20% mismo. Sí. Porque ellos cogen un 20% y te dan a ti el 80% y te pagan cada semana. Oye, pero si tú hoy martes hiciste $100, te suben $100 el martes. El próximo martes. O sea, te pagan todas las semanas. Todas las semanas. Bárbaro. Ok. Por eso que se acompañan, son millonarios. Ellos no hacen nada, ellos no suben el contenido, ellos no van a tener la plataforma y te quitan un 20 para eso. No, pero investigamos, yo quiero una página también, porque esa gente cobra sin hacer nada. Sin hacer nada. Pero ahora bien, tienen que vivir encima de la plataforma, uno dice sin hacer nada. Pero es difícil verificar que todo el dinero que está entrando de las tarjetas son legales. O sea, que no son tarjeteros porque... No, y pegar a la plataforma porque al principio nadie conoció OnlyFans y se ha pegado ahora en la pandemia, pero eso trajo por atrás un mercadeo, que eso también vale dinero y también trae un trabajo. No, tú te has suscrito algún OnlyFans de alguna compañera que tú y ya... Déjame ver... O compañero. O sea, algún policía. Ojalá yo. Déjame ver a fulana para ver qué está haciendo, para ver si yo puedo hacer algo parecido, vaina, porque fulana tiene buen ingreso. No, porque yo entiendo que lo que tuve por Instagram ya es casi 20 lo mismo para mí. Digo yo. Y a mí no me interesa, a ver, ¿y qué? Contenido explícito en OnlyFans, cuando rep*** X, video, free p*** esta página. Ven, que se lo sabe todito. Aquí está Cibrel ríéndose, porque eso todito lo tiene en los tabs arriba. Oye, oye, oye. Esa página es gratis, tú te vas a poner que no. Vamos a hablar de nombre ya. Cibrel es de F5, por ejemplo, la página es... Vamos a hablar de nombre ya. Fernando Tati, ¿cuánto tú darías por un OnlyFans de ese hombre? Pide bebé. Lo doy medio que tú cobras y lo dieras. Pide. Me dice suscribía, muchacho. Ay, Dios. Un 70, un 80 dólares. No, que es 100 dólares, 200. Tú no, yo digo pide por tu boca. Vamos a ver. Darell, ¿cuánto tú darías? La página mía para el completo. Los ingresos de mi página. Los 250. Los 250. Ese trabajaste en mi página para suscribirme al D. Ahora. Vamos a ver. El alfa. Oh, no. Ni un chin. Chin bala. No. Y ven a verte policía. No, pero Chin bala tiene que darle cuarto a ella. Venga a verlo porque tú no llegué a algo tan chiquito, por ejemplo. Por ese que salió al Rojo Vivo, dominicano. Ay, Dios mío, señor. Déjame, Carlos. Déjame. Ay, la gran . Hombre, esa muchacha. Mira, pero ni con los chodes, ella tosió. Uy, con . ¿Cuándo? Mira, mira, le dio tan calor. Tráganle un abanico a la muchacha. ¿Cuándo? ¿Cuándo darías por un OnlyFans ese? Sí. Tú tienes que seguirme el Instagram para yo poder depurar los viejos. Ok, ok. Su follow. Vea, las mujeres también enamoran así. Pero claro, muchachos. Que los tigres dan follow, dan like, comentan los favoritos. ¿Cuál es el truco de una mujer enamorar por Instagram a un hombre? Ahora en la cuarentena, dale ese consejo. No, mira, realmente a las mujeres no les gusta dar mucha luz, por decirlo así. Tú sabes que el hombre no tiene que ver. Tú puedes tener una foto con tu familia, tu madre y seis muchachos. Ellos si te quieren dar, te tiran un fueguito. Ya tú sabes. Pero a las mujeres no, te damos tres, cuatro likes. Cuando tú ves que una mujer te da cinco likes, cinco fotos, di que seguido. Que te vea las mismas fotos. Ese es tu truco. Tú le mandas cinco al que le gustó. No, yo no. Yo voy al punto directo. Yo entro al David y digo, Miel, que una muchacha es lo que tú comes. ¡Cuánta salud! Fernando Tati subió una foto de él del jorrón que dio ayer. Y entonces tú agarras y le escribes, Diablo, papi. ¿Y qué es lo que tú comes? No, yo le escribo una vez. Tú sabes que se hizo mirar un video de él encima de una camioneta cuando ganaron las estrellas. Ajá, ajá. Bailando con un movimiento fuerte. ¡Cumite! Eh, eh, eh. Ajá. Fui para ese DM de cabeza, no lo pensé. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Ay, qué beso en acción, en verdad. ¿Y quién te dijo él? No, pues eso yo no era de que es famosa, ni estaba verificada, ni nada. O sea, que si Fernando... Todavía no ha respondido. Todavía no ha respondido. Si Fernando Tati... No, yo lo eliminé desde que me verificaron. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Dios mío, muchachos, yo estoy senté en París. Te lo voy a decir sin ronca. ¿En París? En París, aquí, aquí en la Venezuela. Cara. ¡Ah! ¡Paris, Paris! ¡Ay, what! ¡Esos papis señores! ¡Uno tiene que especificar a los papis porque esos papis estinos! Pero yo... Sí. O por aquí... ¡Carlo tiene su foto al frente de la torre Eiffel! Estoy en París, yo me estoy imaginando, y ella sentí en una sede, una sede, viendo la torre Eiffel allá. Comiéndose un ok es una vaina. Como que es el hacer que un francés no sabía resolver. Yo me hice a mí la película entera en la cabeza. Comiéndose un croissant, bebiendo su vino. Claro. También estaba en la París. ¿En la Dorte con París? Sí. pero en la avenida venezuela esa vaina y bueno porque ella no dijo en la parís ella dijo en parís en parís en la avenida venezuela en la avenida venezuela eso es el hermano ronald salud por ronald tiene hoy es ronald lo que te voy a decir el aire de adentro pica demasiado adentro y cuando no haga mensaje afuera que no me dejen entrar a lucha para adentro ok ok entonces tu peor experiencia mi experiencia estoy yo sentada y bueno como te dije en parís y entre un tipo justamente como a mí me gustan como yo lo dibujo un molleto pero una cosa la mamá de ese hombre yo no sé esta lo mordió fue esta parte de ella tiene que estar bendita oye una bendición cuando entre ese tipo no se va a morir tenía un poloche amarillo así alto fuertecito no de que fuerte marcado que no me gustan así que esos tigres patalean no te gusta por ejemplo el que te enseñe el policía que está demasiado está muy fuerte tú sabes digas fisiculturista así que está bien comido ok cuando ese hombre yo estoy sentada con la amiga mía en el mueble que está justamente en la puerta y hacemos como un contacto físico de una vez eso que no le deben a nadie porque el que debe cuarto no se siente no se siente en la puerta y nada mi amor se acaba el whisky que me estoy tomando le digo yo a la amiga mía yo me iba pero yo me iba pero yo pide otra que yo la pago pide la que yo la pago porque la que estaba ahí el estrelador pero ella se quería ir para que se me quede en el canal entonces tengo que pedir una yo y paga la completa la ayuda ya estoy después de los linfos que tú te va a sobrar si hace cuatro meses cinco por año porque ya estaba ya estaba en solifas y ok y nada mi amor pido la botella y estamos un cambio de luz y ya el tipo estaba porque no se ronca yo no me pare para la mesa de la de sila dime que fue porque ya no me había dado duro porque el primero me llevó a un contacto visual fue un contacto visual por ejemplo por ejemplo mira aquella cámara cómo fue el contacto con él vamos a ver señor que uno se va a morir la gente tiene un tabú en su corazón y en su mente que yo soy espontánea si tengo que hacerlo lo hago si te gustó y hubo vibra olvídate le hago así lo miro se la lleva me paro al baño entró me doy un dos rápido claro la conversación se puede ir más para allá y salvo el pasillo y me dice cuando tiró a bianco el tipo de dice parece el buen mueble son 15.000 oye le digo la amiga mía tú quieres para bianco me dice ella claro y vamos para bianco porque bianco también jevi después de aquí la gente coge para allá y lo de mixer esto estaba en pandemia está en pandemia ok cogimos para bianco carlos de sombra porque él no salió su casa en donde no yo he salido para la finca vaina oye oye no diga por la familia de amuntar con un caballo oye sigue tú sigue tú para bianco en bianco reserva el mueble y todo en poner un gol por una juca y eso es pero llaman casi 20 y pico abajo desde aquí de parís ok ok está bien cuando salga esa cuenta ya estaba larga cuando salimos de bianco ya está todo el mundo ya él anda con un paradero no con la amiga mía y nos sentamos el mismo mueble y empezamos con el coro yo pagaron la cuenta que se hizo después de la reservación no el tipo estaba bien te estoy diciendo que una vaina bien ok ok esa noche no pasó nada porque tú sabes todavía tengo que depurar lo que no cambiamos el instagram o sea no pasó nada porque tú no lo permití no yo no lo permití porque yo tengo que depurar lo primero que cuando le mando para darle contacto a mí mira tú conoces de tipo así así me dicen si ese tipo de él está soltero hay ese tipo de almuerzo de todo eso es mucho eso no todas hacen eso lo que tienen que alfa a los tigres la loca lo suelda la loca lo suelda no yo tiro un carfax porque yo no voy a poner un huevo para después yo arrepentí me dique diáñez el tipo de la moto concha un paleta bajito y entonces nada me dice un pana mío me dice pero ese tipo es encargado de esta albaña y él es dueño de todo esto y de esto y de esto y yo no a mí no me interesa lo que él tenga es para ver que el tipo no tiene un compromiso que yo me pueda meter un rol en la hora del noni para no hacerte largo el cuento como decimos los dominicanos yo estoy cantando porque nosotros lo pasamos el día hablando tú sabes yo yo abro el punto y yo me morí dime que tú haces a me ve te mando una foto y como es como tú se juntaron a la vuelta claro yo estoy preguntando un intercambio fuerte de fotos no yo de una vez pido lo mío porque yo tampoco pero antes tu pedí tu mandala antes y yo no yo pido de una vez ok pero manda algo sin éste porque es y ese puma y ese puma debe ser complicado porque imagínate que el agua de fría él le pide que estaba y él tiene que prepararse muchacho entonces te manda tu foto sin el sticker sí que estaba bien ya me no me gusta mucho calentar la cosa porque tú me entiendes si se puede haganlo la gente siempre está como con una vaina y me dicen no nada voy a hacer un negocio que tengo ahí y luego voy a lavar agua para tal sitio y si tú quieres tú llegas yo nunca he ido pero yo iba hoy para allá no era fija y dice la goma tiene un sucio y nadie la conoce cuando llegó el primero pues haciendo el ambiente yo llegué primero él cree que se la ligó y fue ella entonces cuando yo mira que bien yo lavo mi hueco ahí también yo salgo de la reunión a las 4 y toda ahí como a la cuatro y media claro y estoy ahí digo yo no me lave la agua todavía pues yo decir que acabo de llegar yo tengo la visa cuando la lave porque le puso una vaina nueva y en el vaina y se puede despegar esperando que el mecánico me diga que la lave ok el tipo yo que me encontró ahí ahí nos bebimos un par de corona en chelsea lavando su agua lavando la mía y de todo el tipo que está adelgando a mucho la cosa yo le digo no vamos mi huevo no vamos la tuya porque no podemos o sea de una tú le tiras de el cuento a la cuento corona fue eso a la cuento corona un par de cubetas o bien a por el vete a 12 15 corona ya tú sabes un domingo de matines un domingo la y le digo yo en tu agua con la mía me dice él no tuvo agua está lavada porque el mío vale empezar a hablar primero tú haga está lavada vamos a dejar la mía entonces levantamos en tu guagua digo yo que si no fuimos en mi guagua y yo estoy manejando tú va cuando yo quiera por eso yo pregunté no yo diciéndole ustedes porque yo te lo dije nada a él porque si se echa para atrás ahora después que esté montado y tengo en pita si él quiere se tira el bolas américa rodando si él quiere ese tiro pero yo está montado mi amor cuando lo llevaste cuando lo llevaste cuando amanece y tú no te da cuenta para las vegas no fuimos para las vegas mi amor oye te voy a decir una cosa de ti tú puedes decir todo lo que tú quieras tírame golpes róbame pero no me dejes con una juma arriba porque yo te cojo odio y ya tú sabes con el pico sigue el pico se te pone con un tirapiedra ya tú puedes saber como yo estaba que parecía un rifle ruleta no llegaron al sitio de las vegas sí cuál fue se puede decir el nombre chévere no 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 era chévere una vez una de una publicidad de gratis porque dura vaina bien vaina jacuzzi vaina tubo no porque yo te hago un show en vivo estoy con mi tipo mi amor estamos bien está pedimos más cerveza y adentro vaina besos el tipo no ya estaba decidido porque dime tú yo cuando tengo la cosa fríamente calculada yo no me pongo muchas cosas yo me tiro un vestidito de tirito sí entonces eso lo que yo tenía puesto de año la gente va a pensar que mentira pero que el que me conoce sabe que yo soy así yo soy otra ya ok iba para allá iba para allá claro y cuando nosotros empezamos la hora del nori ay dios mío señor tú sabes como cuando tú tienes una gelatina en el freezer y la saca la gelatina entonces después que tú la saca porque está cogiendo hielo y quieres como que se vaya derritiendo para tú puedes meterle heavy la cocheada y se derrite que queda como algo así como como no nos relaja si 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 estaba así estaba flojo estaba así estaba como como de pompón bravo versión no mira yo nunca había visto una cosa así era un edificio sin varillas era si si no no era algo que a simple vista se veía hermoso pero es como cuando tú compras un aguacate y tú lo aparte que ese aguacate tiene que ser lo bueno y tú ves allá dentro negro oscuro dañado que tiene que limpiarlo mucho que de gracia yo traté de limpiarlo yo traté de todo a mí lo último que me dije lo último que me faltó hacer fue engancharme y se tuvo y tirarme de cabeza y la vaina todavía es gelatinosa estaba así gratis no había forma no hubo forma mi amor no llame nada yo le hice de todo a tu exorcismo nada nada no funcionó y esto como que me deseo me decepcionó para finalizar la entrevista dale es que está fuerte está para finalizar ya punto final le voy sirviendo lo que pasa que ya tiraron nombres para que se dé el último yo pedí nombres que esto fue todo por el día de hoy go víctor franco dice lo siguiente no es calduran es go víctor franco ella lo puede leer conmigo pregúntale si ella y el pelotero de grandes ligas atención es atención editor para que pregúntale el micrófono a carlos durante esta parte monta lo entero a lo que se da su trago si ella casi se rompe los labios tenían una relación es cuánto ella está ahí sirviendo cuidado hay más limones hay más limones tranquila y te va a dar eso bueno si te da eso no tiene que responder no tiene que responder ella el diablo atención hombre que salga a beber con galles buena suerte entiendo totalmente al tipo de la gelatina porque yo me imagino que cuando dicen dos tres cubetitas es que ese tipo llevaba el solo 15 cerveza sí sí él llevaba aquí en ese tipo llegó así mareado ese caballo ay no señores no me hagan más preguntas de eso por favor me da calor me da calor señoras vamos a chanciarlas ya vamos a dar un aplauso que gailen se burló hoy gailen se burló despide tú mismo el video demasiado apuro un placer haberte conocido no te conocí en persona y tú eres el final mi gente bella de instagram eso fue toda la entrevista que me hizo mi amigo hoy carlos durán espero que ustedes la hayan disfrutado bastante y ya saben pueden seguirme a través de mi cuenta de instagram como arroba gailen la molleta y en mi cuenta de youtube muchos besos y abrazos de para su morena pero ella da para youtube también para que no deja como el infaño te voy a decir sincero suscríbanse al canal y díganme quién más quiere que venga dale para allá deja like al vídeo si quieres me entrevista